La ayuda me viene del Señor Por su gran compasión Aun cuando estamos en el error Nos abraza con su amor Con su sangre nuestro dolor Al fin se sanará Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos alcanzarán Misericordia Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos alcanzarán Misericordia Si no perdonamos ¿Quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona Nosotros también Hagamos como nuestro Dios Bienaventurados Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos alcanzarán Misericordia Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos nos alcanzarán Misericordia Misericordia En la cruz Él nos redimió De la tumba resucitó Jesucristo Jesucristo Es el Señor Misericordia Misericordia Misericordiosos Porque ellos nos alcanzarán Misericordia Misericordia Hay que soltar el miedo Y ser fiel con la mirada en su amor Confiar porque resucitó Vive el Señor Reaventurados los misericordiosos Porque esos alcanzarán misericordiosos Reaventurados los misericordiosos Porque esos alcanzarán misericordiosos Reaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordiosos Reaventurados los misericordiosos Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Damos gracias al Padre porque es bueno Es eterna su misericordia Ha creado el mundo con sabiduría Es eterna su misericordia Conduce a su pueblo en la historia Es eterna su misericordia Acoge y perdona a sus hijos Es eterna su misericordia Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordiosos como el Padre Misericordios como el Padre Misericordios como el Padre Misericordios como el Padre